Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué disfrutamos tanto los juegos de terror? ¿Por qué nos gusta jugar juegos que nos hacen sentir miedo? Durante miles de años, la supervivencia ha sido nuestra principal preocupación como especie. Hemos evolucionado para estar en constante alerta y listos para cualquier peligro que pueda aparecer. Pero en la sociedad moderna nos hemos alejado de esta realidad y los juegos de terror nos permiten experimentar de nuevo esta sensación de peligro sin poner en riesgo nuestras vidas reales. Los juegos de terror son una experiencia inmersiva. Cuando los jugamos somos parte de la historia. Nos sentimos conectados emocionalmente con los personajes y el mundo en el que se encuentran. La sensación de peligro se vuelve real y emocionante y nos hace sentir vivos. Además, jugar juegos de terror con amigos es una forma de crear recuerdos y vínculos emocionales. Cuando compartimos experiencias intensas con otras personas, nos unimos de una manera especial. La risa y el miedo compartidos nos hacen sentir más cercanos y conectados. Por último, los juegos de terror nos permiten enfrentarnos a nuestros miedos. Cuando jugamos a un juego de terror, podemos explorar y enfrentarnos a situaciones que normalmente nos aterrarían. Esto puede ayudarnos a superar nuestros propios miedos y limitaciones y darnos la confianza para enfrentar los desafíos de la vida real. Así que la próxima vez que te encuentres jugando a un juego de terror, recuerda que no solo estás buscando una emoción temporal. Estás explorando una parte fundamental de tu ser, conectándote con otras y enfrentando tus miedos. Y eso, en última instancia, es lo que nos hace humanos. Dejame en los comentarios cuál es tu juego de terror favorito. Espero que este video te haya gustado y si es así, no olvides compartirlo, dejar un like, comentar y activar la campanita de notificaciones. Yo soy DiegoD y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, viciosos.